Reloj no marques la zona Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir en nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irremediable dolor Reloj no me hagas Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Para que nunca amanezca Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón Adorarte para mí fue religión Y en tus besos Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas Todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, 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 quizás Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Nadie Comprende lo que soy Solo yo Canto Para olvidar Mi gran dolor Solo Temblando Temblando De ansiedad Estoy Todos Me miran Y se van Mujer Mujer Si puedes tú Con Dios hablar Pregúntale Pregúntale Si yo Alguna vez Te he dejado De adorar Y el mar Espejo De mi corazón Las veces Que me ha visto llorar La perfidia La perfidia De tu amor Te he buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué Quiero tus besos Y tus labios No me quieren No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás Quién sabe Qué aventura Tendrás Qué lejos Estás De mí Te he buscado He buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué Quiero tus besos Y tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás Quién sabe Qué aventura Tendrás Qué lejos Estás De mí De mí De mí Tendrás 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 Cuando lo hacemos Los hombres Te dejé Reaccionar Cuando estabas Prendida Cuántas veces Tu piel Se ha pegado En la mía Y te dejé Partir Y te dejé Partir Y te dejé Partir Me quedé Con las ganas De amarte Tendrás De quedarme De quedarme En tu cuerpo Quedarme Abrazarme A tu piel Que me quema Y morirme De amor En la hoguera Me quedé Con las ganas De un cielo Donde pueda Gritar Que te quiero Esperar 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 La mañana Y que el sol Me despierte En tu almohada Ahora vienes a mí Muy alegre Sonriente A decirme que tú Tienes sangre Caliente Que hay un hombre Que ya Te ha encendido La vida Ay que tonto fui Ay que tonto fui Al dejarte Para ti Me quedé Con las ganas De amarte De quedarme En tu cuerpo Quedarme Abrazarme A tu piel Que me quema Y morirme De amor En la hoguera Me quedé Con las ganas De un cielo Donde puedo Gritar Que te quiero Esperar Esperar La mañana Y que el sol Me despierte En tu almohada En tu almohada En tu almohada No Ya no debo pensar Que te amé Es Es Preferible Olvidar Que sufrí No 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 consigo Que todo acabó Que este sueño De amor Terminó Que la vida Nos separó Sin querer Caminemos Caminemos Tal vez Nos veremos Después Esta es la ruta Que estaba Marcada Sigo insistiendo En tu amor Que se perdió En la nada Y sigo Caminando Sin saber Donde llegar Tal vez Caminando La vida Nos vuelva A juntar Y sigo Esta es la ruta Que estaba Que estaba Marcada Sigo insistiendo En tu amor Que se perdió En la nada Y sigo Caminando Sin saber Y sigo Donde llegar Tal vez Caminando La vida Nos vuelva A juntar Luna Luna, lunera, cascabelera Hey, dile a mi chiquita Por Dios Que me quiera Dile que me muero De tanto padecer Dile que a mi lado Yo debiera volver Luna, lunera, cascabelera Hey, dile a mi chiquita Por Dios Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiague De mi corazón Ay, lunita redondita Que la espuma De tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita Dile que me has visto Tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Hey, dile a mi chiquita Por Dios Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien Por mi bien Porque te fuiste Porque te fuiste Aquella noche Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste 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 Tengo que olvidarla por mi bien Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzar por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya. Que las rompas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. ¡Gracias! 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 Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que yo quiero que conozcas muchas veces. Hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde De chiquirín te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual a la y mi Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi madre En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados timba Y la poesía cruel De no pensar más que en mí ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi madre En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados timba Y la poesía cruel De no pensar Más que en mí Y la poesía cruel No, el razón No, el aún Gracias por ver el video. 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 Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa, y decir, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa, como el cándor de una rosa. ¡Soy! 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 Corazón, si te voy a perder, por siempre, por siempre, solo esperar, el fin de mi destino, que pronto, que pronto ha de llegar. pasaron, pasaron en mi vida, que nunca volverás, que nunca volverás, pero las horas nuestras, aquí, aquí, aquí se quedarán. pasaron en mi vida, tantas cosas, cosas tan raras, cosas tan raras, tan extrañas, y todo lo acepté, pero no puedo, no puedo concebir, que tú te vayas, yo sé que no me engañas, que nunca volverás, pero las horas nuestras, aquí, aquí se quedarán. Pero las horas nuestras, aquí, aquí se quedarán. No. 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 No.